Ya no hay yo ni a que pegarle eso, digo lecho Rivas El cerrucho no da la aña ni tampoco la cocina Voy a dejar la carreta a mi linda bella flor Voy a agarrar la batea, a ver pa' donde me voy Voy a agarrar la batea, a ver pa' donde me voy Yo ya anduve de albañil, carpintero y labrador También la hice de taquero y duro le pegué al violón Ahora ando de gambusino, dicen que ya loco estoy No más ven brillar el oro y con palencho aquí estoy No más ven brillar el oro y con palencho aquí estoy ¡Adiós!